Jairo Comenta Saludos amigos Jairo Ice con ustedes en este su canal de YouTube Jairo Comenta Suscríbete, activa la campana de notificaciones Dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante Con lo que es el posicionamiento de nuestro canal A que nuestro canal esté totalmente on fire Gracias a todo aquel que ve mi video, muchas bendiciones para usted A la hora, a la hora que usted vaya a ver esto señores Miren, actualización del caso Pulín Actualización del caso Pulín El día de hoy amanecemos Amanecemos con Yo le voy a hacer este ejercicio Vaya a este ejercicio Entre el canal de A lo Foque A lo Foque el Iluminado A lo Foque el Iluminado Y usted se va a encontrar Y usted se va a encontrar Con que a lo Foque Ocultó o eliminó No sé qué hizo Los dos en vivo que hizo Recientemente Los dos en vivo Que hizo Recientemente Él los ocultó Donde él hablaba del lío Con restituyos Donde él la emprendía con restituyos Y demás Y demás Hay que decirlo Yo vi un post Ayer Del restituyos Que yo dije Que yo dije Luego de ese post Luego de ese post Que él puso lo siguiente Nunca hablaré mal de ningún artista Me lo prometí Desde el día que decidí Entrar a este juego A este negocio Y lo he asumido Con todas las consecuencias De mi silencio Ayer recibí una oferta De 350K Por el contrato En vez de venderlo Beneficiarme Y desligarme Para siempre Le escribí al artista Para que firme su release Creo que lo han hecho Osohario Diversión Sacrificio Y nunca he dicho Nada positivo A mi persona Pero si alguien es capaz De tenerle oro A la persona Que le dio la vida Que nos queda A nosotros A que lo acompañamos Siempre con la gente de arena Desde que yo vi eso ayer Yo dije Viene algo de ahí Y Y Con algo que pasó Recientemente Yo creo que Mi teoría Una teoría Con la cual Yo me voy a quedar Tranquilito Callado Me voy a quedar Callado Tranquilito Con eso Es una teoría Que yo tengo De que Calla Calla La teoría Que yo tengo Por ahí El tema es Que amanecemos Hoy Con que a lo foque Básicamente Los videos Que él hizo No aparece Los videos Donde él Básicamente Los en vivo Donde él Emprendió De mala manera Contra 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 Ese muchacho No aparece Y se fue En apellido Entonces Amanecemos Hoy Con que Él Pone Lo siguiente Buenos días Saludos a todos Ya el video De Consonido Está disponible En YouTube Quiero agradecer Y pedir disculpas A J.C. A restituño Por la A restituño Por la amabilidad Y la comprensión En este conflicto Que fue Solucionado Con el diálogo Gracias Solucion A todo el mundo Por ser parte De esto Espero que puedan Terminar el contrato En buen término Un abrazo J.C. Restituño Se acaba De convertir En un martin A lo foque Lo convirtió En un martin Oye Ya si Si tú le tenías Un martin Por eso Siempre he dicho Hay que mantenerse Neutro Dar su opinión Tente su óptica Mantenerse Neutro Manténgase Neutro Entonces Vamos a ver Este video Vamos a ver Este video Dale foque Mi gente Buenos días Anoche no estuve En el programa De los foques radio Porque estaba En un avión Estoy fuera de República Dominicana Trabajando Algunas cosas Entre ellas El Remix De Kelinda Entre otras cosas Quiero agradecer Plenamente A J.C. Restituño Por la cordialidad De reponer el video En este video Le quiero pedir Disculpas A él Su madre Su equipo de trabajo A todas las personas Que tienen que ver con él Porque no hubo Una vía de comunicación Correcta Él estaba 100% pleno A que se llegara A un acuerdo Justo Para todas las partes Pero no hubo Una comunicación Plena Una comunicación Directa Y bueno Ya el video Está en YouTube La sección 7 Una sección Que ha trascendido Tanto Que hasta nuestro Presidente de la República Lo utilizó En un video Anoche Espero que La sensatez Prime En cuanto a esto Bullying pueda Llegar a un acuerdo Favorable Con Restituño Donde él se sienta bien Donde Restituño También acepte Un acuerdo Con Bullying Donde él se sienta bien Y todo fue una cuestión De índole Legal De índole Administrativo Y de índole Profesional Me extralimité Con Con mis declaraciones En A lo foque Eso me hace humano Eso no me hace sentir Orgulloso Ya que invertí Tres días Tres días De 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 mi tiempo En Algo que se podía Solucionar Con llamadas Y con Una vía de comunicación Mucha gente Buena Estuvo envuelta En esta vía de comunicación Que le agradezco muchísimo Y como le dije Invertí tres días Que pude haber invertido En el Prudential Que ya está a la vuelta De la esquina Y a veces yo digo que Yo le estoy faltando Mucho respeto a Dios Por las bendiciones Que me envía Por la audiencia Que yo sé que ustedes Me van a comprender Todos aquí Esta locución Y Señores Son 42 42 años Que yo tengo Y yo tengo que cambiar eso Realmente Yo no puedo ir atropellando Simplemente Por esas explosiones Que tengo De una manera brusca Yo Siendo Supuestamente Un empresario Y supuestamente Debo comportarme Como tal Es una lucha constante Que tiene mi equipo De trabajo Melvin de León Bordas David Cobrate Mi familia Mi párroco También Que me aconseja mucho Y mi equipo De trabajo El video Está arriba Gracias a Dios Es una obra Hermosísima Para el disfrute De todos Pero quiero Agradecer de corazón La cordialidad De Restituyo De Planet Records También En su totalidad Todos sus ejecutivos Para que esto suceda Hago este video Muy temprano Porque Julio Reitero No estoy en República Dominicana Estoy trabajando Para el Rímite De Linda Y también Para algunas cosas De la King Lee Y también Para otros proyectos Que tenemos Como el del Prudential Vine a hablar Con algunos artistas Internacionales Que estarán presentes En este evento Yo paro trabajando Muchísimo Bullying para trabajando Muchísimo Only Restituyo Todos somos Dominicanos Y Creo que se pueden Solucionar muchas cosas Si nos sentamos A la mesa Del diálogo Pero no atropellando Y no faltando El respeto Por eso Yo reitero Pido mil disculpas Porque ya el video Está ahí Fue muy amable Hubo mucha cordialidad Y ya yo lo que espero En esta etapa Es que Bullying Realmente pueda Sentarse a la mesa Del diálogo Se solucione 100% La cuestión De su contrato Con restituyo Y que ambas partes Aunque se ha dicho Muchas cosas Y se ha lesionado Muchísimo La amistad Profesional O personal Ellos puedan llegar A un acuerdo Donde ambos Se sientan conformes Saludo a Only También Y saludo a toda la gente Que Estuvo presente Y estuvo Activa Para que esto Se solucionara De una manera Favorable Para todos Él no quería Borrar la obra Él no quería Que el tema Se atrasara Restituyo No quería Que el tema Perdiera engagement Y eso lo ha demostrado Y eso lo ha demostrado Con un acto Muy humilde Él y Planes Record En toda su directiva Reponiendo el video En las redes sociales Perdón En YouTube Para el disfrute De todo Ya toca Ya toca ahora Todo el mundo Ahora Continuar Apoyando este video Y lo reitero Gracias 100% Pranet Record Gracias Retituyo Gracias Gracias Bolín Por la oportunidad Gracias Gracias Breiko Gracias Gracias Only Gracias X Gracias a todos los actores Mi compañero de Alofoque Radio Por hacer esto posible Esta canción La sección 7 Así que muchas gracias A todos los artistas Que nos brindan la oportunidad De que Demostrar su talento En vivo En Alofoque Y de que hasta ahora Hemos hecho Muchas cosas Grandes En esta nueva etapa Repito Disculpa 100% Restituyo Planes Record Gracias por la cordialidad Y gracias por escucharnos Y gracias por reponer el video Zero Hate Por favor Es un tema Ya de índole Profesional Que tiene que resolver Restituyo Con Bolín Y su equipo de trabajo Por favor Privacidad Y dejemos que eso Transcurra De una manera bonita Y de que ambos Puedan retomar Y seguir su carrera De una manera Favorable Y en crecimiento Espero la comprensión De todos Y nada Bendiciones señores Lo quiero mucho Me hicieron mucha falta Anoche En el en vivo de anoche Y esa jodedera con Melvin De que lo vamos a votar Que tiene que lo otro Eso fue pura chelcha Un abrazo Y espero comprensión Y cariño De parte de todos ustedes Amén Miren ahí Pedir disculpas Es de valiente Pedir disculpas De vaina Pero A lo que mire Todo Yo creo que va a tener Que pedirle disculpas A mucha gente Si él entiende A Luigni Que Luigni dijo No Porque Porque lo que Luigni dijo Fue eso Que había que sentarse Hablar con restituyo Y ciertamente es eso Si hay un contrato Hay con restituyo Y ese contrato No Todavía No se salió De él De Luigni Lo que había que sentarse Hablar con él Independientemente de él Porque tú no sabes Cuál es el contrato Yo no sé Qué tipo de contrato Tienen ellos Ellos son los que saben Qué tipo de contrato es Y cómo Van a buscar Salir de él Cómo van a buscar Salir de él Esto se une A lo más De los mil perdidos Que a los fondos Que ha hecho Eso no tampoco Lo pone Dique pequeño Lo enaltece a él Lo enaltece a él Es reconocer Pero Al final Al final Esto le da la razón A restituyo ¿Por qué? Porque A lo mejor Por lo que vi Eliminó a los dos en vivo Eliminó a los dos en vivo Y Al final Al final Cada quien va a velar Y va a cuidar lo suyo Y eso quedó demostrado El día de hoy A lo mejor Está cuidando su empresa Tumbó ese lío Que lo resuelvan ellos Que lo resuelvan ellos Pero Mi teoría Que yo tengo Que me voy a quedar con ella Se confirma Y esa teoría Que yo tengo Esa teoría Real Esa teoría es real Pero Vuelvo y digo Señores Él habla ahí De planes récord La adquera A los que andan en su cuarto La adquera Si usted firma un contrato O se siente a la mesa De diálogo Para negociar Lo que sea O usted va a ir A A A A bobo A bobo Y ¿Qué digo? A lo que va a tener Que Él va a pedir mil disculpas Él lo ha dicho eso Pero Él tiene que De cierta manera De cierta manera Medirse un poco Cada vez que vaya a desear Independientemente de Porque Porque Eh Coño Ahí se ve El mío El mío Ahí se ve Como que Se sentan en la mesa Del diálogo Y la vaina Hablaron Hablan bien Ahora Esperemos de que No haya otro lío Esperemos de que No haya otro lío Y que Se siga Abriendo Pero Se ve como si 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 lo hubieran Eh 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 Bajado en línea Lo que dice mucha gente Eso fue línea que le bajaron He visto varios comentarios No creo que sea línea No creo que sea línea Lo que fue con tipos que A veces dice algo Alterado Y luego Recapacita Porque vuelvo y digo A veces Él se le proporciona A veces se le Se le proporciona Eh 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 De mucha valla Lo que te digo Él se le proporcionó Y eso es algo que Él Reconoce Que debe de manejar Por eso que yo le digo a ustedes Por eso que yo Y siempre le digo diciendo Traten de mantenerse Meo Entonces usted ve Cada lado Cada opinión Cada lado Cada opinión Y mantérese ahí Porque usted no sabe Eh Que puede pasar Usted no sabe Como es Y lo que te digo Vaya y quedó así Retituyo Y miren ahí Eh Que va a pasar Que pasará Que misterio sabrá Que no te creer que pasa Que no te creer que pasa Bye 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 Rairo Kumi Tau 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 Tau